Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión es un unboxing, el unboxing de mi placa madre que me acaba de llegar en esta ocasión, bueno, pues solamente falta decir que pues vamos con el intro y comencemos este bonito video, ¿vale? Bueno chicos, sean bienvenidos a este unboxing, en esta ocasión les traigo pues lo que me acabo de llegar, en este caso es una placa, una placa VXPAC A6.N5.000, y bueno, me acabo de mirar el paquete de muy lejos, y pensé que me iba a tardar más, pero me llevo el día inesperadamente, y bueno, como ven ahí, estoy descafando la cajita, y bueno, vamos a poner una musiquita así de fondo así, muy bonitas para que disfruten, ¿vale? Bueno chicos, aquí tenemos la caja, la caja ya de la VIOSTAR, de la placa madre, como ven, es una A6-8-N5.000, bueno, lo que tenemos aquí pues es la caja, es esta cajita con los utensilios, o esta plaquita que va atrás de la placa madre, dos cables SATA, que pues me vienen de maravilla, lo que no voy a tener que comprar, también tenemos este, la guía de uso rápido, y vale, ok, esto es para instalación, etc, etc, por si nos interesa, ok, en este caso yo si la usé, también tenemos los drivers, los controladores de la computadora, y bueno, aquí, aquí, aquí ya tenemos lo que, lo que nos interesa, vale, lo que nos interesa de esta cajita, la cual es, chan, 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 sí, 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 claro que sí, ahí está la placa madre, como ven, es una, una cosita, cosita muy pequeñita, una cosita de nada, es una cosita bien pequeñita, pero, pero sí, sí tiene potencia, este, la verdad me impresionó mucho, la velocidad en la que corre, dicho, nada más corre 1.5, pero con un, como es 4, me va, maravilla, este, bueno, aquí vamos a sacarla con mucho, mucho cuidado, ok, como ven, este, tuve que parar el video para hacer, este, para sacarla, porque tenía que sacarla con las manos, mucho cuidado, estática, etc, etc, y bueno, nos incluía, este, una RAM de 4 GB, es una data, y bueno, como ven aquí, pues aquí está la parte de atrás, la parte frente, ahí está, la refrigeración, que es un pequeño dominio, ok, vamos con el unboxing de lo que es la memoria RAM, la digital a data de 4 GB, este, pues es una simple memoria RAM, no es, de esas tipo, Kicks and Fury, con, con este, refrigeración de aluminio, ni nada de eso, es una RAM sencilla, bastante, y este, pero, pero ven, pero, es este, sirve mucho, pienso comprar otra, otra, este, otra RAM, pero bueno, ok, con esta pantalla negra, pues yo me despido, espero que les haya gustado este bonito unboxing, no olviden darle un like, suscribir, si es la primera vez que ves alguno de videos, y bueno, chavales, nos vemos en un próximo video, y bueno, bye, nos vemos en un próximo video de instalación, eh, adiós.